Una investigación por parte de la Fiscalía Regional en coordinación con la Policía de Chapala acabó en más de una hora de tiroteo contra presuntos delincuentes. Los delincuentes se refugiaron en una finca de la calle San Mateo en el fraccionamiento Rivera del Pilar en Chapala, de donde detonaban armas largas y cortas en contra de los agentes y policías. El tiroteo generó el despliegue de corporaciones municipales de toda la zona metropolitana. Finalmente elementos de la policía del estado dispararon bombas de gas pimienta a la vivienda y fueron detenidos dos hombres y una mujer, a los cuales se les aseguraron armas de uso exclusivo del ejército mexicano y otros implementos que no fueron dados a conocer.